más reacciones en el futuro. Vamos a algo más local, ya que este día viernes 23 y sábado 24 se va a realizar una feria de expo Salud Cuerpo y Alma, en la cual van a participar expositores de nuestra provincia y también desde otros lugares del país. De esto nos cuenta más. A partir de ahora, nuestro colega Gonzalo Obrado. Así como están, muy buenas tardes. Importantes actividades se están llevando a cabo en la ciudad de Puerto durante esta temporada estival de 2018. Y una de ellas es la que se llevará a cabo el próximo viernes 23 y sábado 24 de febrero. Expo Salud Cuerpo y Alma, la cual tendrá importantes stands, también informaciones para los visitantes, turistas y sanantoninos. Y también la invitación por parte de los organizadores, quienes conversaremos a continuación, para también tener más detalles de lo que consistirá esta actividad. Miguel Gómez, organizador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Cuéntenos en qué consiste esta exposición. Hola, buenas tardes. Bueno, la invitación a la Expo Salud Cuerpo y Alma. Esta expo en realidad está orientada a presentar y a dar a conocer, a acercar un poco más a la gente todo lo que es terapia alternativa, ya sea reiki, análisis biocab, antico, masajes, digamos, todas las terapias de ese tipo. Y lo importante es que ustedes sepan que vamos a estar aquí viernes y sábado 23 y 24 presentando estas terapias acá en José Emil Carrera 381, de 11 a 20 horas. ¿Quiénes pueden acceder a esta actividad? ¿Es gratuita? ¿Tienen alguna adhesión? Es absolutamente gratuita, digamos, la entrada a la Expo, pero todas las terapias van a tener un costo promocional de 5.000 pesos cualquier terapia que la persona quiera tomar. ¿Cuánta gente va a estar participando de esta organización? ¿Cuántos stands van a haber? Vamos a tener alrededor de 15, 20 terapeutas que van a estar presentando sus terapias. ¿El público objetivo de esta actividad? La verdad es que las terapias están orientadas a todo tipo de público, pero especialmente podemos ayudar a personas adultos mayores o cualquier persona que tenga alguna dolencia que se pueda ayudar con la terapia natural. ¿Son expositores de la provincia o también viene gente de otras regiones? Son muchos de la quinta región y vienen otros algunos también de Santiago. ¿Cómo se están preparando para esto? Bien, hemos estado preparando esta actividad, digamos, reuniendo a las terapeutas, logramos conseguir el local y también, bueno, la idea como dije, mostrar las terapias para que la gente pueda acercarse y poder ayudarse, digamos, desde otro punto de vista a sus problemáticas de salud. ¿Han realizado anteriormente esta actividad acá en San Antonio? Sí, tuvimos la oportunidad de realizar una hace tiempo atrás, que la hicimos en el fronte de la municipalidad, también se hizo otra en el centro acá al frente del mall y han sido muy buenas, con muy buena acogida de parte del público. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Bueno, la expectativa nuestra es, en el fondo, básicamente, que el público se acerque, las conozca y básicamente, digo, o sea, dar a conocer y difundir todo lo que son las terapias alternativas y complementarias, en realidad, para las personas. ¿Alguna red social que la gente también pueda interiorizarse más de esta actividad? Asociación Salud Natural, arroba gmail.com y página web también de la Asociación Salud Natural. También el Guardián de la Salud, porque contamos con el auspicio del Guardián de la Salud, que es un periódico que sale todos los meses y que habla solamente de temas saludables respecto a la salud natural. Es importante que lo que nos interesa a nosotros es difundir, van a haber charlas gratuitas, por lo tanto, es importante que las personas se acerquen y aprovechen esta oportunidad y, además, está orientada para todo tipo de público, niños, adultos, de todo. Invitemos entonces a la gente, ¿su nombre? Jacqueline. Invita a la gente. Les dejo a todos cordialmente invitados para que participen los niños, la gente adulta, para que conozcan las terapias y para que pasen un mejor verano y se puedan relajar y entren mejor en marzo, ahora que vienen los niños, así que viene súper bien. Muchas gracias. Bueno, ahí están los organizadores de esta Expo Salud Cuerpo y Alma a desarrollarse durante el fin de semana, viernes 23, sábado 24 de febrero, en Yoyeo. Una invitación, una actividad, una más de las que se desarrolla en esta temporada estival 2018 en la ciudad de San Antonio. Y usted conoció antecedentes para ser parte de esta exposición bastante importante de salud. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante ustedes en los estudios centrales. Gracias, Gonzalo, por esa información. Nos vamos a una pausa y ya seguimos con más noticias aquí en nuestra edición informativa de Canal 2 y Chile NFL.